¿Qué tal estáis, chicos y chicas? Vamos ahora mismo a intentar extraer factores de raíces. Vamos con nuestra primera raíz de la que tengo que extraer factores. Tengo que extraer factores. Por ejemplo, esta raíz. 4, por ejemplo, AB. Quiero extraer factores de esta raíz. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, pues mirad, una cosa importante. Aquí no hay ningún índice. Pues realmente lo que hay es un 2, pero no suele escribirse cuando tenemos una raíz cuadrada. Lo que hacemos es descomponer los términos que se puedan descomponer que están aquí dentro. Y resulta que 4 es 2 al cuadrado. Así que voy a escribir el 4 como 2 al cuadrado. Y esto A por B. Chicos y chicas, todas las cosas que estén elevadas al cuadrado dentro de una raíz cuadrada pueden salir fuera, pero lo hacen sin el 2. Así que simplemente tendré lo siguiente. Pues esto. Ya está. Venga, otro ejercicio. Este es nuestro primer ejercicio. Nuestro segundo ejercicio. Mirad, raíz cuadrada, por ejemplo, de 27. Y voy a escribir aquí A al cuadrado y B a la quinta. Esto ya tiene sustancia. Pues esto va a ser igual a lo de antes. Voy a intentar descomponer cada uno de estos términos. Mirad, el 27 es igual a 3 por 3 por 3. Es decir, 3 al cubo. Si no sabes cómo se descomponen números en factores primos, por favor, encima de mi cocorota, aquí hay un enlace sobre descomposición factorial. Pues vete a este vídeo. Pues bien, tenemos lo siguiente. Mirad, tenemos entonces aquí 3 al cubo por A al cuadrado por B a la quinta. Por B a la quinta. Pero, chicos, aquí esto es una raíz cuadrada. Así que mirad lo que voy a hacer. Yo puedo escribir esto de la siguiente manera. 3 al cuadrado por 3, A al cuadrado y B al cuadrado, B al cuadrado por B. Sí, pues ahora yo voy a poder sacar todos los términos que están elevados al cuadrado. Por ejemplo, puedo sacar este 3, pero ya sin el cuadrado. Puedo sacar esta B, pero ya sin el cuadrado y esta otra B. Y dentro me quedará este 3 solitario y esta B solitaria. Amigos y amigas, ya está el ejercicio. Bueno, esto puedo escribirlo de la siguiente manera. Puedo escribirlo como 3B al cuadrado 3B. Ya está, ya está, ya está. Basta. Lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí porque si no vamos a llenar la pizarra con demasiada información. Amigos y amigas, para ver más vídeos sobre este tema, por favor, aquí, aquí ahora mismo, aquí ahora mismo. Venga, nos vemos pronto en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.